... ... Travieso de Rita Manuel Alenco y señora Contista Rubén Darío Sánchez de Montal Con el número 13 edificios del canto y visa super individual Cuarenta meses de edad y edificios certificados de Camacón Este casal yo soy yo del travieso de Rita Manuel Alenco y Luisa de la Conquista Sobre Manuel Vezca, no nero de la salida Superador Carlos de Líaz Petro, con propiedad de presidenta de la Revención Se cuenta en la Revención de Montería, Córdoba Rubén Darío Sánchez de Montal Con el número 13 edificios del canto Rubén Darío Sánchez de Montal Rubén Darío Sánchez de Montal Rubén Darío Sánchez de Montal Número 13 edificios del canto Rubén Darío Sánchez de Montal 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 Si es tan amable Es un caballo que inicia de buena manera la competencia Cuando llega a afrontar la prueba del 8 Caballo, caballo baja su rendimiento, pierde algo de energía, pero es un potro que está un poco más adelantado en su arreglo que los anteriores, más suave, si lo desprendemos a galopar, para que vean la diferencia más amplia con los anteriores fue a la hora de hacer el ejercicio del galope, mire que él no balancea la cabeza, desde luego todavía le falta algo de continuidad, pero fue más estable, es el quinto lugar. De esta categoría Vamos con el movimiento número 13 por favor Tres 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 Número cuatro, ya encontramos un ejemplar con mejor desarrollo, un ejemplar muy bien llevado en su proceso de adiestramiento. Naturalidad, observamos en él, un caballo que desprende con facilidad a la hora de hacer el galope. Es suave, es reunido, superado por potros de una mayor energía, de una mayor ejecución, sobre todo a la hora de trotar. Le corresponde el tercer lugar. Potro con el número siete. Este es un potro de muy buenas características en su proceso de adiestramiento. Es un potro de buena cadencia en el trot. Lo notamos algo incómodo en el transcurrir de la competencia, pero es un potro que tiene una buena medida del trot. Despréndanlo a galopar si es tan amable. Observen que desprende con facilidad a galopar y así mismo se reúne. Es el segundo puesto de la categoría. Los dos potros que me quedan, si son tan amables, recuerden lo que hablaba al principio. Si lo comparamos con el potro anterior, observen la talla, observen la estructura, el desarrollo respecto al fenotipo. Ahí empezamos a establecer diferencias con el del segundo puesto. Si apreciamos el proceso de adiestramiento, es muy similar. Atraviesan un buen nivel en su periodo de arreglo. Aprecien las elevaciones de estos dos potros, la ejecución que tienen y es por eso que aventan al grupo. Ya a la hora de analizar estos potros se llevaron a una comparación debido a su buen arreglo. Hay buena línea de trabajo, hay buen centro, pero hubo un potro que mantuvo mayor cadencia, el otro ligeramente se acelera. Entonces aprecien que hay un potro más cadencioso, mientras que el otro se agiliza un poco. Cuando galopan los dos potros, son buenos galoperos. La diferencia esencial, está en la suavidad, la comodidad y reitero, la pausa en el trote, el mejor es el cinco, el primero es el ocho. Y se declara como mejor potro el proceso de adiestramiento. Cinta verde, de cuarto puesto para el número tres, control de Santa Isabela, el hijo de Gobernista, tentación. Abuelo materno, Cari Valdi de Villa María, la comodidad de Quiero de las Palaberas, presentado por Mario Alfonso Franco. Y la cinta blanca, de quinto puesto para el de Blanco, el número trece. Inicios del Encanto, travieso de Villa Manuela, el Luis Santa Conquista. Abuelo materno, el callejero de la Seida, y apropiado en la cinta blanca, en la veneción. Contado por Rubén Cari Valdi de Sánchez, el mejor voto del trote, Micalope. Prestigio de la Guadalepana. Micalope.